Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. En los próximos minutos voy a intentar dar una pincelada de lo que ha sido, lo que es y dónde quiere ir GTQ. Bien, GTQ es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó hace ya 25 años por un grupo de 22 médicos, la mayoría de ellos gastroenterólogos, y ya en sus inicios, en el artículo segundo de los estatutos fundacionales, ya se definía cuál era su finalidad primordial, que de hecho se definía como estimular el estudio y la investigación de la enfermedad inflamatoria intestinal y procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento de la misma. Este objetivo, recientemente, hace un par de años, lo revisamos y yo creo que lo matizamos un poco más, pero en el fondo yo creo que es el mismo y es el que consta en la definición de nuestra misión y visión. Y, de hecho, creemos actualmente que la misión de GTQ, de esta sociedad científica, debe ser el mejorar la vida de las personas afectadas de enfermedad inflamatoria intestinal, promoviendo tanto la excelencia asistencial como la docente e investigadora y, además, influyendo en acciones políticas y sociales. De hecho, creemos y queremos que el GTQ sea el referente dentro del área de enfermedad inflamatoria intestinal en investigación, en docencia, para el establecimiento de los estándares de calidad asistencial en el Estado español y, además, simbolizar una marca de excelencia y fiabilidad ante la sociedad científica, ante la Administración, los agentes sociales y la empresa privada. Esto tanto a nivel nacional como internacional. Y, para ello, pues contamos con distintos valores. El primero de ellos es el liderazgo. Y, sin duda alguna, GTQ es y ha sido, desde hace décadas, la sociedad líder en todo lo que se hace en enfermedad inflamatoria intestinal en España. Empezamos con una docencia, como veremos después, pero actualmente yo creo que, más allá de la docencia, la investigación pasa y debe pasar por GTQ. Y esto se ha conseguido porque, dentro de nuestra sociedad, existe un fuerte compromiso social. Los miembros de GTQ somos gente honesta, íntegra, con independencia respecto a agentes económicos y políticos, con un fuerte rigor científico, con ánimo innovador, con ética profesional y con una actitud, como demuestra esta reunión de hoy, integradora y participativa con la sociedad y con los pacientes. GTQ no es una sociedad pequeña. Estamos hablando de una sociedad científica que se dedica a dos enfermedades. Y, como pueden ver en esta gráfica, GTQ se fundó en 1990 con 22 médicos. Diez años más tarde ya tenía más de 100 asociados. Y, el pasado octubre, teníamos ya más de 600 asociados. Es decir, es un grupo científico importante. Para ver qué es lo que queremos ser, qué es donde queremos impactar desde GTQ, es importante saber cuáles deberían ser las funciones de cualquier sociedad científica que se precie. Y, de hecho, pensamos que la primera función debe ser el divulgar el conocimiento que existe. En segundo lugar, el generar nuevo conocimiento en las áreas específicas a las que se dedique esa sociedad científica. Lógicamente, esto debe ser la base para facilitar y fomentar una práctica clínica de excelencia. Es decir, facilitar que sus asociados practiquen una medicina de excelencia. No debemos olvidar que las sociedades científicas deben ser también las responsables de educar e informar a los pacientes afectados de estas enfermedades. Y, por último, y no menos importante, las sociedades científicas deberían ser siempre el referente en el asesoramiento de la Administración Sanitaria. Con la mirada puesta en estas funciones de las sociedades científicas, hace dos años, cuando el doctor Javier Pérez Gisbert y yo mismo accedimos a la vicepresidencia, a la presidencia de GTQ, pensamos que era necesario que nuestra sociedad científica contara con un plan estratégico que pusiese en su sitio todas estas funciones. Y, para ello, diseñamos y presentamos un plan estratégico a cuatro años vista, que se inició en el 2013 y que, fundamentalmente, dividía la Junta de Gobierno de la Sociedad en cuatro áreas fundamentales, como son la docencia, la investigación, el área de comunicación y el área social, entendida como el área que facilita las herramientas para la práctica clínica a los médicos y que también se dedica a la información y educación de los pacientes. Todas ellas, aunadas y dirigidas, de alguna forma, o coordinadas, de alguna forma, por un área de gobierno que integra miembros de las otras cuatro áreas. De hecho, este plan estratégico, desde hace dos años, está disponible al acceso de todo el mundo en nuestra página web, como pueden ver en esta diapositiva. Y ahora vamos a repasar muy superficialmente, porque algunos de los temas se van a tocar posteriormente en otras charlas, cuál es la actividad dentro de este plan estratégico de nuestra sociedad científica. La primera es la docencia. De hecho, la docencia, yo siempre digo que ha sido y es la perla de GTQ. Es donde primero actuó GTQ, es la actividad con más años de experiencia de GTQ y donde reside gran parte de su éxito. Y este éxito se inició, sobre todo, con los cursos de formación específica para residentes que hace ya, creo yo, casi 20 años que se están realizando y que yo creo que son la fuente y el origen de que muchos de los gastroenterólogos en España hayan tenido esta vocación y este interés en el área de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero no solo nos hemos parado aquí, sino que también estamos colaborando, ya no a nivel nacional, sino también a nivel internacional. De hecho, participamos en los cursos intensivos avanzados que organiza anualmente la Organización Europea de Crónico Litis, ECO, con alumnos españoles que asisten a él. Y desde el año pasado somos el tercer brazo del curso trinacional que se organiza entre tres sociedades europeas dedicadas únicamente a la enfermedad inflamatoria intestinal, como son la JTED francesa y GIA y BIDI de Italia. Además, también disponemos de un curso específico para pediatras organizado entre GTQ y la Sociedad Española de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, también con 10 años de experiencia ya en este campo. Más allá de los cursos, también tenemos actividad online. Esto es importante y esto indica de alguna forma lo que antes les anticipaba de la voluntad de innovación de esta sociedad científica. Desde hace cuatro años disponemos de un programa de formación continuada online, como es la Cátedra Innova, acreditado lógicamente y con un inmenso éxito. Y desde este año hemos abierto un nuevo programa también online para formación en investigación, más dirigida quizá a aquellos gastroenterólogos más jóvenes, para que se facilite su incorporación a la investigación clínica y básica en enfermedad inflamatoria intestinal. Pero no solo hacemos cursos, también tenemos otras actividades, como puede ser la reunión anual. La reunión anual de GTQ, que sirve no solo para informar de las actividades que anualmente hace nuestro grupo, sino que también es una reunión donde se aprovecha para hacer formación continuada y donde, lógicamente, constituye un foro de encuentro entre aquellos médicos y gastroenterólogos con interés especial en enfermedad inflamatoria intestinal, un punto de encuentro entre investigadores en el ámbito de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero, además, también tenemos actividad en texto escrito en la docencia, como puede ser el libro de texto de enfermedad inflamatoria intestinal, que este año se va a renovar en una nueva edición. Una de las perlas también de la docencia es el manual de actuación en enfermedad inflamatoria intestinal, un manual que es preciadísimo no solo para los residentes, sino también para los staff de los diferentes hospitales, que hace muy práctica la homologación, la homogenización de la práctica clínica en enfermedad inflamatoria intestinal. Y, cómo no, la revista de GTQ, que es enfermedad inflamatoria intestinal, al día que, muy recientemente, se ha renovado y que quiere ser el referente en habla hispana de las revistas dedicadas a enfermedad inflamatoria intestinal. El segundo punto es la investigación. Esto es solo un ejercicio. Si ponemos la palabra GTQ en PubMed, solo GTQ, aparecen 30 publicaciones. Hay más, porque hay algunas que, si ponemos GTQ, como no está en el título ni en el abstract, pues no aparece, habría más de 30 publicaciones. Pero solo poniendo GTQ ya vemos que existe una importante actividad investigadora. De hecho, la primera publicación tardó un poco en aparecer, en 1999, casi 10 años después de la fundación del grupo. Pero es importante ver el crecimiento exponencial que ha tenido la actividad investigadora en GTQ. Y, de hecho, en los últimos cinco años se han publicado 20 artículos de investigación. Y, además, la mayoría de ellos publicados en revistas que están situadas en el primero y el segundo cuartil de revistas internacionales. ¿Por qué queremos investigar? ¿Para qué queremos investigar? Pues, fundamentalmente, queremos investigar para dar respuestas a problemas comunes en práctica clínica. Y esto, lamentablemente y lógicamente, no siempre puede depender de la industria farmacéutica. Y por eso creemos que es necesario que exista actividad investigadora independiente de la industria farmacéutica. Independiente en el sentido del diseño de los estudios, de los objetivos de los estudios. Aunque, lógicamente, muchas veces tenemos que ir de la mano de la industria farmacéutica para poder realizar estos proyectos. ¿Y con qué contamos en GTQ para hacer esta actividad investigadora? Pues, fundamentalmente, para ser independientes queremos que GTQ sea el promotor de los estudios. Que no dependamos de otras instituciones, de otras empresas. Y, para ello, hemos tenido que constituir una secretaría científica propia. Y aquí también, una vez más, hemos contado con la colaboración, con un convenio, con CIBER, con el cual nos permite tener una secretaría científica potente que se encargue del diseño y de la burocracia y del control y monitorización de los estudios clínicos que se hagan en GTQ. De hecho, en la actualidad está todavía abierta la convocatoria de la segunda plaza para la secretaría científica que vamos a tener antes de fin de año. Además, y como se comentará en la charla siguiente, contamos con un arma potentísima, que es el registro Eneida. El registro Eneida, que la doctora Chaparro nos comentará a continuación, ya verán que es realmente otra de las perlas de GTQ. De hecho, es un registro cuyo prestigio y cuya fama ya está traspasando nuestras fronteras. Y, de hecho, la propia Agencia Europea del Medicamento la ha recomendado en más de una ocasión para utilizarse como registro de seguridad de fármacos nuevos. Pero, además, contamos con lo más importante. GTQ, como he dicho antes, es el network ideal para hacer investigación. Y aquí contamos con los mejores, yo casi podría decir con todos los mejores investigadores en el ámbito de enfermedad infralataria intestinal en España. Y esto no lo podemos perder de vista. De hecho, hemos finalizado múltiples proyectos. Como pueden ver, en los últimos tres o cuatro años se han realizado, como pueden ver, estos cuatro ensayos controlados y aleatorizados, comparando a zatioprina con placebo o a féresis contra monoterapia con corticoides en corticodependientes. Más recientemente hemos finalizado también un estudio de prevención de recurrencia posquirúrgica, comparando a la limumapia y azatioprina, o comparando dos pautas distintas de vacunación por el virus de hepatitis B en pacientes con enfermedad infralataria intestinal, o estudiando factores moleculares predictivos de respuesta a fármacos anti-TNF. Como pueden ver, todos estos estudios son de un diseño exquisito y que todos ellos quieren dar y dan respuesta a situaciones clínicas comunes, pero que hasta ahora no la tenían. Y, de hecho, no nos hemos detenido aquí. Nuestra sociedad sigue diseñando nuevos proyectos. Estos son algunos de los que, algunos están ya en marcha, como el proyecto Prodilat, que es de prótesis expandibles en estenosis intestinales, y los tres siguientes, que son estudios que se van a poner en marcha probablemente en el primer semestre del próximo año. Además, no solo hacemos investigación, sino que fomentamos la investigación más allá de GTQ. Y, de hecho, GTQ otorga cada año becas de investigación a sus miembros que presenten proyectos a nivel particular. De hecho, se otorgan dos becas para investigación clínica de 12.000 euros cada uno, de forma anual. Una beca para investigación básica, otra beca para investigación epidemiológica. Y, además, más recientemente, también facilitamos el dar ayudas económicas para la comunicación de resultados a congresos internacionales para investigadores no médicos, para enfermería, para biólogos, farmacéuticos, que colaboran en nuestros grupos de investigación y para los cuales resulta realmente difícil tener financiación para que puedan presentar sus resultados en foros internacionales. En la práctica clínica, nuestra actividad se centra fundamentalmente en facilitar herramientas para que nuestros asociados tengan una práctica clínica de excelencia. Y esto se refiere fundamentalmente a la facilitación de gadgets como esto que aparece en las pantallas, de cuáles deben ser las vacunaciones que deben recibir nuestros pacientes, hasta la publicación de recomendaciones en diferentes ámbitos, como puede ser la utilización de fármacos como el metotrexate, o la publicación más recientemente del uso de indicaciones de tratamiento tópico en la colitis ulcerosa, o el que se acaba de publicar este mismo mes de detección y cribado de la tuberculosis latente en pacientes que vayan a recibir fármacos biológicos. Y no solo eso, como también el doctor Calvet revisará posteriormente, nos hemos dedicado también a establecer cuáles son los indicadores de calidad asistencial en nuestros pacientes. Y, de hecho, de este estudio que revisará el doctor Calvet a continuación, ha salido ya un segundo estudio, una segunda actividad, que es el proyecto del directorio, es decir, de revisar en toda la geografía española aquellas áreas donde no se cumplen estos estándares mínimos para poder resolver este déficit asistencial en toda España. ¿Y qué es lo que hacemos con los pacientes? Pues con los pacientes, también, desde hace tiempo, nuestra web tiene dedicada una parte importante a la formación y educación e información de los pacientes, que es accesible a todo el mundo y que recientemente también se ha renovado, en el cual se pueden descargar directamente, ya sea por temas, por distintos aspectos, entre crónico y colitis ulcerosa, o bien directamente todo el PDF con todo el libro para pacientes de colitis o de enfermedad de crón. Y, además, también, no solo información escrita, sino que también disponemos, desde hace dos años, de pequeños vídeos explicativos de áreas muy concretas en los que colgamos en un canal especial de YouTube para GTQ, en el cual se informa, por ejemplo, de cómo administrarse medicación subcutánea o, más recientemente, tratamiento tópico y que vamos a ir colgando distintos vídeos allí. Con las instituciones de pacientes, como pueden ser ACU, GTQ inició también, hace un par de años, decidió intensificar un poco más la actividad conjunta, y, de hecho, en algunas áreas, como puede ser en Cataluña, pues los médicos miembros de GTQ hemos iniciado ya actividades comunes, como puede ser la campaña del No Puedo Esperar, de facilitación de acceso a los baños privados por parte de los pacientes con unos carnets especiales, o también el revisar qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida. Y, de hecho, esto quiere extenderse a todo el territorio, de forma que la Junta de GTQ, Javier Pérez Gisbert, ha puesto en marcha ya, yo creo, una medida importante, y es que en cada comunidad autónoma haya un miembro de GTQ que sea el contacto oficial con la ACU de cada comunidad para realizar estas actividades. Por tanto, ya para finalizar, yo creo que GTQ ha demostrado y tiene una actividad sólida tanto en docencia como en ciencia, estamos empezando a tener este vínculo ya con los pacientes y ahora lo que falta, y yo creo que reuniones como la de hoy deben ser cruciales, es que también se linque, también interceda en la administración pública, de forma que los que salgan beneficiados de todo esto sean los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias. Gracias.